El centro ha albergado hoy un acto al que han acudido miembros de las distintas fuerzas políticas que compone la Corporación Municipal, entre ellos el alcalde, José Ignacio Landaluce. Con la presencia de la homenajeada, que ha trabajado voluntariamente durante décadas para hacer más fácil la estancia de los reclusos, el primer edil municipal ha descubierto la placa con el nombre de la voluntaria, cuyo recuerdo quedará de esta forma inmortalizado en la penitenciaría. Tanto presos como funcionarios han tenido siempre un respeto hacia María fuera de lo normal, y eso pasa porque se lo ha ganado en su quehacer diario. Cuando he querido realzar valores ante ella, con esa modestia y humildad que le caracteriza, siempre me ha respondido lo mismo. Los internos me aportan más a mí que yo a ellos. Con tu ejemplo, lo que tiene que ser el trabajar y ayudar y colaborar con las administraciones y trabajar en pos de hacer menos complicada una situación como la que viven los internos. Gracias. 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 Gracias.